32 años, ¿vale? Hoy cumplo 32 años. ¿A qué no los aparento? Tengo, digamos que una especie de coña con la gente que me sigue, que me ven streams y demás, que les digo que cumplo 18 que cumplo 19, cumplo 20, lo típico, ¿no? Pero estoy convencido realmente de que no aparento 32 años. 32 años, ¿sabes? 32. Que sí, que bueno, que se me ve con algunas arrugas en la frente la barba, yo qué sé, tío, igual pues sí, igual hay gente que me dirá, no, aparentas más, a mí me aparentas menos. Yo no los aparento, pero lo importante es cómo te sientas, ¿vale? Yo no me siento de 32 años ahora mismo. Yo, mentalmente, físicamente, espiritualmente, me siento como un chaval de 20 años, os lo prometo, ¿eh? Siento que estoy en un momento de mi vida bastante guay. Me gusta, ¿vale? Mi mejor momento, de hecho. Mi independencia económica, mis ambiciones, mis metas, mi madurez física, emocional, profesional, todo, no sé, estoy en un punto en el que estoy contento. Conmigo mismo, con cómo me van las cosas, a dónde quiero llegar, y la verdad que no me siento como si tuviera 32 años. Cuando tenía 16 años, cuando tenía 15 años, yo pensaba, ¿cómo seré con 30 años? ¿Cómo estaré? Y no estoy para nada cerca de lo que imaginaba con esa edad, tío. Pero bueno, que no quiero hablar de eso tampoco, no quiero meternos aquí en una conversación hiper trascendental sobre qué es la edad. Simplemente eso, que estoy cumpliendo 32 años, y en lugar de esperar que vosotros me regaléis algo a mí, que es cosa que no tenéis que hacer, evidentemente, yo quiero daros algo a vosotros, quiero daros las gracias, eso lo primero, por estar aquí todo este tiempo, no 32 años, pero todo el tiempo que llevamos aquí delante. Hemos llegado a 50.000 suscriptores, de hecho somos 52.000, o sea, no sé en qué momento, porque hace una semana o hace dos semanas, no, hace menos de dos semanas, éramos 49.500, algo así. De repente he pestañado, he cumplido 32 años y somos 52.000 seguidores en este canal, una locura, la verdad. El canal está creciendo muchísimo, los vídeos están teniendo un montón de visitas, incluso series, ¿vale? Las series, ya sabes que cuando haces varios capítulos de una serie, tiende a bajar bastante las visitas, porque la gente pierde el hype, o no le interesó el primer vídeo, etcétera, etcétera, pero incluso series, Slay the Spile se mantiene con muy buenas visitas, ahí se ha bajado un poco, pero es normal, porque ya no es el centro de mi contenido, Ember Night está creciendo un montón, a la gente le encanta, Coromon sigue manteniéndose ahí bastante bien, no sé, estoy contento, estoy contento. Así que eso, quería dar las gracias, un fuerte besazo, estoy en stream ahora mismo por si queréis pasar y saludar, lo que queráis, y aviso de que este sábado, ¿qué fecha es por cierto este sábado? 20 y 30, 20 y 30. Este sábado 30 me gustaría hacer, perdonad, cosas del director, me gustaría hacer un stream especial, ampliable, ¿vale? Jugando diferentes juegos indie, me gustaría muchísimo jugar a Papers, Please, que es un indie que tengo pendiente hace un montón de tiempo, de este desarrollador que se llama Lucas Pope, creo que era, que son, vamos, obras de arte, por lo que he estado viendo, ¿vale? Obras maestras de los juegos indies, Papers, Please y Return of the Obradin, quiero jugar esos juegos, también quiero jugar unas runes de Liza, quiero jugar algunos juegos de primeras impresiones que tengo pendientes, tengo muchos juegos instalados de case que me van llegando, y los voy jugando poco a poco, voy trayendo más o menos un vídeo de primeras impresiones diario, y me gustaría ese día jugar a muchas cosas, Half a Nice Death, echarnos alguna que otra run del Ember Knight, quizá un, un par de runes del Slate of Spire, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasarnos un día guay jugando a juegos indies, y os digo, es ampliable, ¿qué significa que sea ampliable? Pues cuanto más se suscriba la gente, o regalen bid, donaciones, lo que sea, el tiempo del stream se va ampliando, y me gustaría ampliarlo hasta el domingo, ¿sabes? Sábado y domingo, estaría genial, ¿vale? Estaría muy bien, así que nada, tenéis toda la información en la descripción, os espero, si queréis venir ahora, estoy en directo y queréis saludar también, un besito, estaremos por ahí, estaré jugando al LOL seguramente, y este sábado, pues, vamos, marcarlo en vuestro calendario, apuntadlo, ponedos una alarma en el móvil, lo que queráis, o seguidme en mis redes sociales que la tenéis en la descripción, para que os avise, ¿vale? Avisaré por Twitter, por Instagram y por Discord, y nada más, eso, ¿cuánto llevamos? 5 minutos casi, joder, vamos a despedirnos ya, gracias por estar ahí, de verdad, gracias por el apoyo, por las recomendaciones que me hacéis, por los emails que me enviáis, por estar en los directos, por todo, de verdad, así que nada, nos vemos el sábado, u ahora mismo, u ahora mismo, y también el sábado, como queráis, y poco más, chao.